Encontramos con Don Rolando González en esta gira técnica acá en la cuarta región, precisamente en el sector de Pan de Azúcar, donde estamos conociendo a la familia Yáñez Castillo, que han tenido un emprendimiento básicamente en sus recursos de agricultura por el mejoramiento de las técnicas de riego. Don Rolando, ¿qué le parece a usted poder acompañar a agricultores de nuestra región a conocer estas técnicas que en algún momento vamos a tener que llegar a implementar en nuestra comuna? Correcto, así es. En primer lugar, darle las gracias a ustedes y darle también las gracias al Progresal, ¿no es cierto?, y a los agricultores por habernos invitado a los concejales, ¿no es cierto?, a poder participar de esta gira tecnológica, ¿no es cierto?, agrícola. Bueno, todos los que andamos nos hemos llegado una sorpresa, ¿no es cierto?, de la tecnología que usan, a pesar que no cuentan con bastante agua, como nosotros tenemos bastante agua en nuestra región, ¿no es cierto?, por la cuenca del Mable que nos genera este agua tanto para Talca, la provincia, y para Linares. Acá ellos con poquita agua nos están demostrando que hacen bastantes cosas y maravillas con la agricultura. En el día de ayer fuimos a ver otras tecnologías que almacenan el agua, las traen del subterráneo, y este con un pequeño caudal de agua llenan un tranque, y con este pues les permite regar, ¿no es cierto?, en forma asociativa, que son tres hermanos acá, y usted ve toda la cantidad de plantillos que tienen acá, ¿no es cierto?, que hortalizan, ¿no es cierto?, y parte agrícola como papa y otros cultivos que producen acá ellos. Así que para nosotros, los que acompañamos a esta gira, nos vamos a ir bastante agradecidos y contentos de ver esto, y poder nosotros, en nuestra comuna, poder incentivar a los agricultores, apoyar al progresal, los técnicos para que puedan, en el sector cordillerano, poder aplicarse esto, hacer tranques, extraer agua, hay pequeños derrames que se pueden almacenar para que también el sector cordillerano, el día de mañana, pueda trabajar en hortalizas, en cultivos también, ¿por qué no? Usted cuando habla del sector cordillerano, me imagino que se refiere a los vecinos de Trespino, básicamente que sufren de la falta de agua para poder producir algunos temas de agricultura, como hortalizas. Claro, correcto. Se han hecho, hay algunos mini proyectos, pero falta ahí más apoyo de INDAS o la parte de agrícola con el Ministerio de Agricultura, para que genere más recursos para estos pequeños propietarios. Ahí se han hecho extracción de agua con algunos tranques, o sea, algunos tanques, ¿no es cierto?, que les permite hacer una hortaliza de una cantidad de tierra, llamemos de 300 metros cuadrados, más allá no, porque es poquita el agua, pero ahí se necesita más agua para que puedan generar más recursos y más plantillos. También se hizo este año con las lluvias, aguas lluvias, poder almacenar agua en ese sector. También son chicos los embalses que están haciendo, deberían ser más grandes, para que tengan más tiempo y regar más cantidad de metros de tierra. Ayala, dicen que yo soy celosa. Ayala, porque te, porque te paso aguaitando. Ayala, porque te, porque te paso aguaitando. Ayala, y es que tengo la certeza. ¡Gracias!